Hola amigos, artículo de opinión. El QFS está activado, pero no aplicado, ni implementado. Este proceso dura dos años y solo llevamos medio año. Se retendrán los fondos de rescate hasta que se implemente el QFS. Ahora queda un proceso de desarrollo que durará un año y medio. El nuevo sistema se aplicará cuando todos los países vuelvan al patrón oro. Estados Unidos será el primer país en volver al patrón oro para dar ejemplo al mundo. Comenzamos. Ya he dicho muchas veces que esto no es llegar y besar el santo. El sistema financiero cuántico está activado, pero no implementado. La activación del QFS no significa que todo vaya a cambiar de la noche a la mañana, porque ahora queda un largo, lento y complejo proceso de implementación en todos los países del mundo. Esto ya lo sabíamos de antemano, porque este proyecto tardará dos años en completarse, y solo llevamos medio año, lo que significa que aún queda un año y medio para completar el proceso e implementar todos los caprios. alerta de inteligencia de operación revelación del domingo 18 de agosto de 2019 exención de responsabilidad. A continuación se presenta un resumen de la situación actual del mundo basado en información recibida de varias fuentes que pueden o no pueden ser exactas o veraces. Esto no es mi opinión personal, sino la traducción de operación revelación. Por lo tanto, yo no me hago responsable de lo que ellos digan, sino simplemente soy un espejo que reflejo la última información que ha salido sobre el tema. Primero, no se han producido recientemente acontecimientos geopolíticos significativos excepto los bombardeos en Irak. Segundo, actualmente se está investigando el bombardeo en Irak y aún no se ha dado a conocer más información al respecto. Tercero, según fuentes, en este momento se espera que la revaluación de las divisas comience en algún momento la próxima semana. Cuarto, se retendrán los fondos de rescate hasta que se implemente el nuevo sistema financiero con respaldo de oro. Quinto, una cantidad específica de fondos estará disponible para que el Redentor la utilice durante la transición, que será la moneda fiduciaria asignada a los certificados de oro. Sexto, el nuevo sistema financiero respaldado por oro se aplicará plenamente una vez que todos los países vuelvan al patrón oro. Séptimo, Estados Unidos será el primer país en volver al patrón oro, dando ejemplo al resto del mundo. Octavo, toda la moneda fiduciaria será cambiada por moneda respaldada por oro, una vez que su país haya realizado la transición al patrón oro. Esto lo traduzco, nadie perderá sus ahorros porque se canjará la moneda antigua por la moneda nueva, cuando llegue el momento que todavía tardará, que esto no es instantáneo. Nota del traductor, esto ya sí es mi opinión. He buscado el bombardeo en Irak mencionado por Operación Revelación y no he encontrado ninguna noticia al respecto. Lo más parecido ha sido un ataque terrorista en Kabul, la capital de Afganistán que ha matado a 63 personas. Pobrecitas. Estados Unidos. Turbulencia económica en Estados Unidos. La inédita era de prosperidad que vio Estados Unidos comenzó a mostrar síntomas de fatiga y las señales que alertan sobre una recesión en el horizonte se acumulan un cambio de escenario que empezó a colarse en la campaña presidencial y que preocupa a la Casa Blanca. El presidente Trump hizo de la economía la estrella de su presidencia y sus posibilidades de conseguir su segundo mandato dependen en gran medida de que continúe la bonanza. En el último siglo todos los presidentes que debieron navegar en una recesión en los últimos años de su mandato y buscaron la reelección la perdieron. Los dos últimos Jimmy Carter derrotado por Ronald Reagan y Josh Bush que cayó ante Bill Clinton. Groenlandia rechaza la venta de su isla. Los políticos daneses se vulneraron de la idea de vender Groenlandia a Estados Unidos después de conocerse de que el presidente Trump había discutido en privado con sus asesores la posibilidad de comprar la isla más grande del mundo. La idea de comprar el territorio fue considerada seriamente. El diario The Wall Street Journal fue el primero en informar sobre el tema. Groenlandia no está en venta dijeron los políticos de ese país que pertenece a Dinamarca. Argentina. Se cae el programa del FMI en Argentina. Desde que el gobierno, después de que el gobierno argentino volviera a apartarse de la línea del Fondo Monetario Internacional debido a las nuevas medidas económicas paliativas anunciadas, se levantaron cuestionamientos sobre la continuidad del acuerdo por su financiación. Finalmente llegó la aparente estabilidad después de una semana de extrema tensión política y caos económico. El positivo diálogo entre el presidente Macri y el candidato de la oposición Alberto Fernández, quien se perfila como su sucesor, trajo calma a los mercados después del peor desplome burrosátil en años. Como respuesta al voto de castigo en las primarias al ajuste que realiza el gobierno, el mandatario, o sea Macri, anunció un paquete de medidas paliativas para los trabajadores y las pymes, que tira por tierra el cumplimiento de las condiciones establecidas por el FMI en el préstamo de 57.000 millones de dólares. Afganistán. Al menos 63 muertos en una explosión en Kabul. En la noche de sábado se produjo una explosión en un salón de bodas, donde en ese momento se encontraban decenas de personas al oeste de Kabul. Al menos 63 personas perdieron la vida y más de 182 resultaron heridas. Un pariente del novio afirma que alrededor de 1.200 personas habían sido invitadas. ¡Qué salvajada! El Estado Islámico reivindica el ataque terrorista en Kabul. Este domingo el Estado Islámico ha asumido la responsabilidad de la explosión que se produjo en la noche de ayer en una boda en Kabul, Afganistán, que dejó al menos 63 muertes y más de 182 heridos, informa Reuters. Irak. Esto es lo que sabemos de Irak por el momento. Irak no permitirá que Estados Unidos ataque a Irán desde sus pases. El presidente de Irak, Baran Salih, indicó que bajo ninguna circunstancia dejará que Estados Unidos ataque a Irán desde las bases militares estadounidenses que se encuentran en territorio iraquí y ha criticado las políticas belicistas del presidente Trump que ha puesto en marcha contra Teherán. No queremos que nuestro territorio sea punto de partida para cualquier acción hostil contra ninguno de nuestros vecinos, incluido Irán, debido a que esta opción no forma parte del acuerdo entre el gobierno de Irak y Estados Unidos. Detalló. Salih recordó que Irak también sufrió sanciones estadounidenses en la década de los 90 y la devastación que provocaron en su pueblo fue realmente duradera e incluso se percibe hoy en día. Pobre Irak. Varias explosiones en un arsenal de la milicia chiita sacude Bagdad. Una serie de explosiones se produjeron el lunes 12 de agosto al sur de Bagdad en un depósito de armas perteneciente a la milicia popular chiita, informó el canal Sky News Arabia. En los primeros vídeos difundidos en redes sociales se aprecia una gran columna de humo saliendo de Rarsenal. Varios de los proyectiles despedidos cayeron cerca de la embajada de Estados Unidos, ubicada en la zona verde de la capital Irakí, lo que provocó que se activaran las sirenas del arma. Hasta el momento los medios no disponen de datos sobre eventuales muertos o heridos. La ONU alerta sobre una nueva ola de ataques terroristas antes de que acabe el año. Hasta 30.000 extranjeros que viajaron al califato para unirse a grupos extremistas podrían continuar vivos y activos, según un reciente informe. Movimientos de grupos islamistas radicales sugieren que el actual periodo de relativa ausencia de atentados terroristas a nivel internacional podría finalizar antes de fin de año, señala un informe de un equipo supervisor especializado del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Locuras. Atacar a China como remedio a la crisis social en el Reino Unido. Una polémica columna satírica de Rod Lidl en el Sunday Times ha indignado a las redes. El autor del texto asegura que la guerra reduce la insatisfacción personal y aumenta la cohesión social y la integración, por lo que podría a su juicio ser una solución para estos tiempos en los que la población británica se haya insatisfecha. Bueno, yo opino que esta opinión es otra salvajada. A la hora de barajar rivales idóneos para un hipotético enfrentamiento bélico, Lidl descarta a Francia, a la que ve como un candidato obvio pero demasiado fácil de derrotar. Elon Musk quiere bombardear Marte con bombas atómicas. Otra salvajada. Según la idea del director general de SpaceX, la detonación de este tipo de armas sobre los polos de Marte crearía un efecto invernadero y de paso lo contaminaría todo de radioactividad. Anda que las mentes están locas. El director general de SpaceX, Elon Musk, ha vuelto a poner a través de su cuenta de Twitter que hay que bombardear Marte. E incluso creó dos camisetas que respaldan su idea de lanzar bombas nucleares en el planeta rojo, a fin de hacer su superficie habitable para los seres humanos. Según su teoría, las explosiones atómicas evaporarían el agua atrapada en el hielo de los polos del planeta, liberando anídride o carbónico a la atmósfera y creando así un efecto invernadero en Marte, lo que podría ayudar a colonizarlo y de paso a contaminarlo. Muchísimas gracias de nuevo por escucharme.